Son los aproximadamente alrededor de 50 proyectos que están planificados para este año. Vuelvo a decirles, para nosotros como municipalidad es un gran gusto, es una gran alegría el poder venir y decirles tenemos mucho que hacer para este año. Solo queremos confiar en Dios que, para empezar, bendiga también a nuestro presidente. Bendiga a nuestras autoridades superiores para que el recurso también pueda venir. Muchas veces nos olvidamos, pero también ellos necesitan del apoyo nuestro. Ellos necesitan del respaldo nuestro para que nuestro país siga caminando, siga mejorando y sigamos adelante. 2018, estamos bien. Si en el 2019 pudiéramos, con lo que yo ya les planteaba, pudiéramos tener aún más. Y quienes vengan en el 2020 puedan tener más, el 21, 22. Porque esa es la dinámica del crecimiento de los pueblos. No nos podemos estancar. No podemos permitir que volvamos a retroceder y quedarnos como habíamos estado en tantos años atrás. Aquí ya arrancó. La maquinaria ya está trabajando, pero necesitamos nosotros alimentarlo. Necesitamos nosotros apoyarlo para que siga hacia adelante. La invitación, al final, es para ustedes. Nosotros podemos tener toda la voluntad. Podemos tener todo el deseo de que las cosas cambien. Pero si se van sumando más negativos con los que pintaron acá, ¿qué podemos esperar? Nada. Simplemente estar como preocupados. ¿Y ahora por dónde van a atacar? ¿Ahora por dónde van a entrar? En vez de que nos dé la paz y la tranquilidad de ver hacia futuro. Sino más bien nos tendríamos que quedar como que muy quietos de esperar por dónde hoy van a salir. Espero que lo que estoy planteando quede lo más claro posible. Y posterior a mi intervención, también les vamos a dar un espacio para que también ustedes expresen. Porque pudiera ser que sólo yo sea el que tenga tanta ilusión y pudiera ser que la mayoría no. Pero les vuelvo a decir, vamos con paso firme. Y queremos trabajar con ustedes de la mano, principalmente con los alcaldes auxiliares, que son nuestros representantes. Que son nuestros ojos allá en la comunidad muy lejana. Cuando un trabajo estén desarrollando en la comunidad, por favor, ayúdenos y controlen. Si el material llegó cabal, si el material llegó de la misma calidad, si los que están trabajando le están dando o no. Ustedes tienen todo el derecho de venir y también hacernos llegar sus observaciones, sus sugerencias. Quiero aprovechar principalmente para las autoridades de nuestros cantones y de nuestras colonias. Quiero pedirles un gran favor. Hoy sabemos que, gracias a Dios, tenemos agua en abundancia. Quizás habrán un par de sectores que no le diga, pero no porque haga falta agua. No es agua, sino lamentablemente es tema de tubería. Pero agua sobra por todos lados. Alguien dijo hace algunos días, hoy los voy a demandar porque está arruinando, hay mucha presión del agua. Rompe los chorros. Quizás sea una broma, pero así es. Hoy hay tanta agua. Me gustaría si hubiera una proyección de lo último que se trabajó en el cantón. Por la casa del doctor Adinio hacia abajo. Si se pudiera. Miren, hay suficiente, suficiente agua. Pero yo les voy a pedir a nuestros alcaldes auxiliares. Yo sé que ustedes no son nuestros empleados, definitivamente no. Los reconocemos y se los digo con todo respeto. Pero cuando toque agua en nuestro sector, si pueden en la mañanita salir a ver su manzana, algunas cuargas donde ustedes están. Y si está corriendo agua, llámenos inmediatamente para que nosotros cortemos ese servicio. Gracias. Gracias.